La persistente lluvia ha embarrado el campo. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reilen. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos un partido de exhibición. Serán hoy los contrincantes. ¡Empieza la emoción! Han empezado con mucha cautela. ¡Fíjate cómo regatea! ¡Media presionando! ¡Saca de banda! ¡Qué buena intención! ¡Qué pasión va a calibre! ¡Y el despeje más oportuno! ¡Qué despeje más oportuno! ¡Qué despeje más oportuno! ¡Dispara! ¡Uf! ¡Por centímetros! Parece que tiene un guante en el pie. ¡Gracias! ¡Qué entrada tan peligrosa! Una falta clara. ¡Y chuta! Ha conectado mal Bengaló. Y se acabó la primera parte. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es cero a cero. Bien Javier, ¿qué piensas de este partido? Pues creo que deberían abrir el juego más hacia las bandas. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Acaba de empezar la segunda parte. A eso se le llama presionar con intensidad. Y chupa. Y atrapa al portero. Es un hombre muy grande. Se da saque de cuerpo. No por poco. Estos fallos se pagan muy caro. ¡Qué bien regateo! Se da saque de cuerpo. 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 Enhorabuena. Minuto 30 de la segunda parte. Minuto 30 de la segunda parte. En estos momentos no parecen capaces de marcar un gol. Envía el balón hacia atrás. Dispone a sacar de bala. ¡Gol! 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 ¡Ha roto la portería, señores! ¡Qué gol! ¡Gol! Veamos de nuevo esta acción. Es un gran entrenador que ha sabido aprovechar... Y suena el silbato que indica el final del partido. Ha flirteado con el desastre. Pero ha conseguido imponerse por la mínima. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento de decirles adiós. Les saluda Guillermo Reilen. Hoy me ha acompañado un buen amigo, Javier Fernández. Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer. Pues bien, amantes del fútbol. Hasta la próxima.